no chicos acá estamos en con un nuevo vídeo para el canal y no estuve subiendo vídeos seguidos por tuve que ocupado con la escuela y demás bueno como les dije estaba ocupado con la escuela porque tenía muchos deberes y exámenes entonces entonces eso por eso no subía tantos vídeos pero ahora como ya estamos terminando me quedan pocos los exámenes así que voy a estar subidos más seguidos y esta vez les traigo un abriendo cofres de Clash Royale Clash Royale perdón y vamos a empezar por el cofre de coronas como ven siempre me toca el oro de las gemas la frontera de bárbaro que ya la tengo y la épica globo bombástico vamos con los cofres gratis que paso acá la conexión los bárbaros y por último el gigante que no lo uso tanto después vamos en el segundo cofre de madera y nos toca la torre bombardera y ayer fue muy épico porque estaba abriendo estos cofres y en el último cofre me tocó el peca no se lo van a creer pero bueno vamos con este cofre gigante de madera bueno vamos con este cofre gigante de madera 4.000 monedas una ballesta que ya la tenía pero bueno vamos a ver si nos toca algo nuevo y por último la sartén y me cago en la puta porque pensé que era hacer un cofre de la puta madre pero bueno ya aprovecho que estoy grabando y les muestro mi baraja bélica que esta conformada por el ejercito de esqueletos la bruja la bruja nivel 2 nivel 4 mini peca horda de pirros nivel 6 y el dragón nivel 1 y estas son las que tengo acá acumuladas según debemos decir tengo la torre telsa montapuercos torre infernal el cohete este el esqueleto gigante este el príncipe el barril de duendes choza de bárbaros ballesta y rayo después la que me gustaría conseguir es la furia con eso ganas ganas bastante daño a la hora de jugar así que ahora vamos a jugar una batalla a ver si ganamos si perdemos bueno pero vamos a jugar una batalla nivel 6 igual que yo vamos a tirarle la bruja berros y nos tira la torre la torre telsa nosotros vamos a atacar con un mini peca y el dragón toca pelotas como siempre alcanzamos que le podemos tocar un poco la torre ahora ahora le vamos a tirar el globo por acá el bebe dragón por ahí así no molestan tanto estos duendes del orto acá le vamos a sacar mucho y ahí está sacamos mucha vida como acá ven está cargando el peca vamos a tirarle la bruja junto con los esbirros la bruja le queda poca vida así que me cago en la puta si y me la destruyó el puto vamos con mini peca tirado y la horda de esbirros y la horda de esbirros vamos a ver si hacen daño si le reventamos una torre como ven ahora le voy a tirar el ejército de esqueletos a ver que dan exilir por 2 el exilir por 2 le vamos a derrotar esa torre acá viene este príncipe que nos va a ganar le tiramos el bebe dragón que no puede hacer nada contra él tiramos el mini peca tiramos el ejército de esqueletos y nos tira los barbaros toca pelotas le tiramos la bruja mucho mas daño le vamos a tirar esto al dragón vamos le tiramos una corona mas como ven ahora le vamos a tirar la horda de esbirros casi se encarga del príncipe de mierda ahora le tiramos el ejército de esqueletos y ahora queda que mas bueno le voy a tirar un mini peca pero bueno la ganamos bien jugado y nos ganamos un cofre de plata y once de oro y treinta tofeos y subo arena 5 que nos pueda llegar a tocar el espejo el mago el mago de fuego estos espíritus de fuego la descarga y el horno y el veneno pero bueno acá como ven pase a arena 5 me quedan desbloquear estos estos cofres de de plata y bueno eso es todo por hoy espero que les haya gustado el video adios konichiwa